La parte de aquí es el mar y la sombra Cuando hay una santa y tal es suena sentir Esa triste que chucha parte de la morienda El recorte de la noche es el reino Y con vos este sois, visita y encontremos La parte de aquí es el reino 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 La parte de aquí es el reino